Real hip hop, yeah, uh, hey, yeah, yeah, esto ya está hecho pero dice Raco hip hop de verdad, ustedes lo hacen de mentira Toro raperos que piensan que pueda para el meta se pongan fila Y, uh, el flow sale natural, nasty con el lapicero, no me hagan improvisar Dicen, bájale dos, ey, tú no eres famoso, soy el fenomenal, el del DJ que es peligroso Dominicano y crago el isla del encanto, pero en Orlando son más populares que el banco Y haga suelta el ritmo, pa' que veas como lo parto en dos O tal vez lo parto en cuatro, en que a veces yo soy funny, no me gustan los payasos Háganse los locos, es más, no me hagan caso, que ya mismo yo me hago viral, de cantazo Yo sigo humilde, bien chilling y con mi estilo, rapeando tengo la corona, pero no el virus Yo sigo humilde, bien chilling y con mi estilo, rapeando tengo la corona, pero no el virus El fenomenal, el fenomenal, el fenomenal, el fenomenal